Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Donde el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Y qué? Y al despediré Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos Se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Puede ser mi gran noche ¿Qué? Gracias.